El problema principal como mujer yo pienso que es la violencia contra la mujer y para eso tenemos que seguir adelante en la lucha, organizándonos, pidiendo solidaridad con los demás países que están en el problema igual que nosotros, los panameños. Manifestarnos que estamos en contra de la hidroeléctrica, estamos en contra de las minas y muchas cosas que nos aquejan como campesinos, indígenas y me manifiesto también esto, solidarizándome con el país de Cuba, el país de Venezuela. Que sigamos adelante porque no nos sentamos solos porque unidos seguiremos adelante. Música 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 Música